Música Detienen a masculino por distribución de pornografía infantil, se dedicaba al oficio de payaso. Para tal accidente deja como saldo una persona muerta. Seguridad pública estatal recuperó más de 4 mil litros de hidrocarburo a bordo de una camioneta robada. En información estatal espera Cholula derrama económica por 500 millones de pesos por turismo. En información nacional precio de gasolinas probablemente subirán entre 15% y 20% en 2017. Te doy la más cordial bienvenida a este espacio informativo, recuerda en tiempo noticias a través de www.entiempocomunicaciones.com Mi nombre es Raúl Hernández Luna y a partir de ese momento comenzamos con la información puntual e importante hasta el momento local y policíaca, además de regional. Te invito para que te quedes con nosotros. Durante un fuerte operativo que se realizó el día de ayer en la calle 7 Sur entre la 3 y 5 Oriente, en donde participó Gendarmería y Ejército Mexicano, se detuvo a un masculino que de acuerdo con versiones de testigos se dedicaba al oficio de payaso, mejor conocido como Yiyin. Te comento que él es acusado por pertenecer a una red pornográfica infantil. De inmediato fue cateado su hogar, así también como interrogar a jóvenes que se encontraban en ese momento, que trabajaban con él como chambelanes. Derivado de un operativo de vigilancia y seguridad que se realizó en el municipio de Nopalucan, Te comento que lo que es la Policía Estatal Preventiva logró recuperar y localizar a lo que es una camioneta reportada como robada que transportaba 4.600 litros de hidrocarburo ilícito. De inmediato quedó a disposición de las autoridades competentes para realizar las investigaciones. Un accidente se registró en el municipio de Santiago, Miahuatlán, cerca de las 8.30 de la noche. Te comento que todo esto, mientras dos personas viajaban a borde de una motocicleta, fueron atropelladas. Desafortunadamente, una de ellas perdió la vida y la otra fue trasladada a un nosocomio de esta ciudad. Al momento llegó seguridad pública, así como paramédicos de Cruz Roja. Desgraciadamente, el versículo culpable cedió a la fuga. Una derrama económica cerca a los 500 millones de pesos. Se espera que deje la vocación turística del pueblo mágico de San Pedro de Cholula. Todo esto lo estimó la subdirectora de turismo de la comuna, Graciela Herre. Se espera que para este 2017 el precio de la gasolina y el diésel en México suba. Todo esto debido a la anunciada liberación gradual del mercado a lo largo de todo este año. Lo anunció el director de la petrolera mexicana Pemex, José Antonio González Anay. Hasta acá la información más importante. Te invito para que entres a www.entiempocomunicaciones.com y te entres a la información más importante. Recuerda la información local, estatal, nacional e internacional. En nombre de Raúl Hernández Luna y a nombre de todos los que hacemos en Tiempo Noticias y en Tiempo Comunicaciones, agradecemos tu puntual asistencia. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!